...de deportes a Solange, mi compañera de vida durante esos últimos 30 años. Tal vez esto sea un auspicioso precedente para muchos de los jóvenes que hoy en día veo de la mano. Transcurrido un tiempo, y con nuestra hija mayor recién nacida, decidimos volver a vivir en la cumbre. En ese momento, Peter era head del colegio y me convocó como profesor de informática. Y desde entonces, sigo vinculado activamente con la institución. Ya para ese entonces, la misma analista, hacía un par de años se había incorporado el secundario oficial. Lo que contaba Richard es cierto, pero en los últimos 20, 30 años se ha creído que el alumno se puede sentar en un aula y que el profesor tiene que entretenerlo, es una especie de showman que le va a transmitir el pensamiento sin que el alumno aprenda sin esfuerzo. Eso no es verdad. La única manera que ustedes van a aprender es si estudian. Y la única manera que van a conseguir nada es si se esfuerzan. Si ustedes son del montón, no van a conseguir nunca nada extraordinario. ¿Está bien? Si ustedes no se esfuerzan, no van a conseguir nunca nada extraordinario. Van a ser del montón. Si ustedes tienen anhelos, no los van a conseguir si son del montón. Tienen que hacer un esfuerzo, tienen que estudiar, tienen que aprovechar que sus padres les pagan una educación buena, que vienen a un colegio que se las puede dar, y no perder el tiempo. Y además, no pueden aparentar estudiar, porque el que aparenta no consigue nada genuino. Así que vamos a entregarles también unos reconocimientos al señor Daniel Pizarro. Otro reconocimiento para Eddie Field, que lo amó muchísimo. El otro miembro de la Fundación, el señor Rubén Ovela. ¡Gracias! 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 Bueno, Alicia, un año muy particular para el San Pablo. Es muy particular realmente y estamos emocionados por la cantidad de exalumnos que han venido a acompañarnos porque creo que no hay nada más gratificante para un colegio que sus exalumnos vuelvan al lugar donde han estudiado y han vivido algunos, porque eran pupilos, tantos años. Y bueno, es una jornada más de nuestra competencia anual de atletismo entre las dos casas, Livingstone y Scott, y lo que deseamos es que todos participen con un espíritu deportivo. Están desde el comienzo del colegio, el fundador, Bob Thurn, eligió los nombres de dos exploradores muy conocidos, Livingstone y Scott, y la elección de los colores, uno es amarillo, Scott es amarillo, Livingstone es azul, no sabemos el origen y ya no está Bob lamentablemente para preguntarle, pero existieron desde siempre. Y tenemos los registros de los resultados desde el año 1960, o sea, seis años después de que se fundó el colegio. Casi toda la vida. Casi toda la vida, casi toda la vida. Tenemos la lista de todos los que fueron school captains, house captains, y qué casa, qué house fue el ganador. Se van incorporando según la cantidad de alumnos que queden del año anterior en cada casa para que queden equiparadas las edades de los chicos, que las dos casas tengan la misma cantidad de participantes. Nunca logramos que sea exacto, porque los hermanos y los hijos y los nietos, porque también tenemos nietos de exalumnos, entran al mismo house que a la misma casa donde estuvieron sus antepasados. Bueno, ¿está contenta con la cantidad de exalumnos que han venido? Sí, realmente sí. Sé que hay muchos más, solo que como anoche han quedado hasta la madrugada festejando el reencuentro, hasta ahora no han llegado todos. Pero fue muy lindo y muy emocionante verlos desfilar. Institucionalmente el colegio está bien. Muy bien, por suerte muy bien. Estamos, como en este momento, estos 60 años nos encuentran muy sólidos y mirando hacia el futuro con mucho optimismo.